Sí, mañana lamentablemente se ha llegado a la determinación. Siempre decimos lamentablemente porque los bancarios no queremos llegar a la medida del paro porque siempre se afecta esencialmente al usuario de nuestros servicios bancarios. Ayer se realizó un plenario de secretarios generales del Banco Provincia específicamente y se determinó por absoluta mayoría y con el respaldo de nuestro secretario general del gremio, el compañero Palazzo, un paro general de actividades, un paro total para mañana miércoles en cuanto a lo del Banco Provincia se refiere. El paro, la medida es drástica porque es sin asistencia al lugar del trabajo, como te decía, y además tampoco va a haber recarga de cajeros automáticos. ¿Esto es a raíz de...? En realidad los trabajadores del Banco Provincia se han puesto de pie porque no permiten que en menos de 100 días de la nueva administración, que es la administración del doctor Curuchet, se tiren por la borda 194 años de historia que tiene el Banco Provincia. Esto es, no es que los bancarios estemos haciéndole un paro a la persona del nuevo presidente del banco, sino a las medidas que está tomando que para nada van con la metodología que se venía utilizando hasta ahora. ¿Y para la próxima semana uno que sí ya estaba anunciado? En realidad el de la próxima semana ya era algo que se venía a venir, que es un paro nacional. Ahí sí ya estamos hablando específicamente de todos los bancos del país, de los bancos públicos y privados, y que tienen que ver con la reincorporación en principio, con el pedido de la reincorporación de los cesantes del Banco Central y de otros bancos. Y también tiene que ver con el temor de la desaparición de algunos bancos privados, como en el caso del Citibank, que ahí está la posibilidad de que se vaya del país y donde quedarían sin trabajo 2.900 compañeros. Andrea, Carlos te está escuchando. Carlos, buenos días y bueno, gracias por recibirnos también allí en la sede de la bancaria. Escuchaba que decías, el paro al que llega el personal del Banco Provincia tiene que ver con que la nueva comisión directiva, las nuevas autoridades, pretenden cambiar en 100 días más de 100 años de historia. ¿Por dónde pasan esos cambios que se pretenden aplicar en el trabajo del Banco Provincia? Mira, Andrea, buenos días. El Banco Provincia tiene 194 años de historia, es uno de los bancos más antiguos del país y la verdad es que, como te decía al principio, no vamos a permitir que se tire por la borda todos los logros que ha tenido este banco durante tantos años. En principio, lo que más desagrada o lo que más pone en alerta, por decirlo de alguna manera, los compañeros del Banco Provincia tienen que ver con nombramientos de algunos asesores en la gerencia general que vienen de la banca privada. Y de esa manera se desconoce así toda la trayectoria o toda la carrera que pueden haber tenido otras personas, otros compañeros, otros trabajadores del Banco Provincia, que son específicamente del Banco Provincia. Es decir, que metan a un asesor en una gerencia general a una persona de otro banco, de la banca privada, es como poner, como hemos dicho los comunicados, es como poner el zorro cuidando el gallinero. Así que, lamentablemente, es algo que alarma mucho a todos los compañeros del Provincia. Y no te olvides que entre los 46 sesanteados por los cuales se está luchando desde la asesoración bancaria, hay 6 que son del Banco Provincia. Así que eso también incluye esta medida de fuerza para mañana, Andrea. Bien. ¿Qué características tendrá el paro nacional de la próxima semana? También es un paro contundente, total. Sí, mañana estamos viajando a Buenos Aires para tomar conocimiento de cómo se va a implementar este paro nacional. Este paro nacional tiene que ver con todo esto que hemos venido hablando estos días atrás, Andrea, con el tema de las paritarias, que todavía no hemos tenido ni siquiera un acercamiento para hablar ni siquiera de un hipotético porcentaje de aumento en nuestros salarios. Tiene que ver con la reincorporación de los sesantes, tiene que ver con el reconocimiento del impuesto a las ganancias. Es decir, es algo que casi hasta agota repetirlo y repetirlo y repetirlo, pero bueno, como no ha habido ninguna señal por parte de las autoridades, de los bancos, tanto de los públicos como de los privados, es que la asesoración bancaria toma la medida para el próximo jueves 14 de un paro nacional de actividades. Es decir, estamos viendo que hay incrementos de todo tipo, de aumentos desmedidos en todas las tarifas, y bueno, los sueldos de los bancarios, como lamentablemente de otras actividades también, no han sido tocados, no han sido ni siquiera sometidos a análisis de un aumento en paritarias. Es decir, que bueno, en este momento estamos poniendo a prueba nuestra capacidad de reacción, que por suerte siempre es absolutamente numerosa y responsable de parte de todos los afiliados, y seguramente vamos a relacionar como siempre con más del 90% de acatamiento en el paro que se viene para el próximo jueves 14. Eso iba a preguntarte. ¿Jueves 14 es la fecha del paro nacional? El jueves 14 es la fecha del paro nacional. Todavía no se ha tomado conocimiento acerca de cómo se va a implementar la medida, si va a haber recarga de cajeros automáticos, si va a ser con concurrencia o sin concurrencia en los lugares de trabajo. Pero bueno, lo importante es que el paro no va a haber atención al público, lamentablemente, y también es notable destacar que en la seccional Pebojo, en esta seccional, en las 40 y tantas sucursales que componen la seccional Pebojo, los paros nacionales han tenido un acatamiento entre el 89 y el 96% en todos los paros que ha habido en el año pasado, que hubo varios paros, y en los que suponemos que lamentablemente, y ojalá que no, se van a venir este año, pero lamentablemente, debido al silencio que hay de la otra parte, vamos a repetir la historia del año pasado, lamentablemente. Carlos, como siempre, te agradecemos muchísimo por anticiparnos toda esta información, fundamentalmente porque cuando los paros son sin atención al público, es importante que la gente lo sepa y ya se organice de otra manera. Estamos como siempre a disposición para seguir difundiendo toda la información y cómo marcha esta lucha, este plan de lucha del sector bancario. Perfecto, Andrea, muchas gracias. En cuanto a lo de mañana, que ya es inmediato, lo de mañana ya no tiene marcha atrás, en el provincia estaría bueno que el público usuario de los servicios bancarios sepa que no va a haber recarga de cajeros automáticos, es decir, que tomen hoy los recaudos necesarios, y que no va a haber asistencia a los lugares de trabajo, es decir, los bancos van a estar cerrados y el personal ni siquiera va a ir a trabajar. El paro de mañana es drástico porque se piden, entre otras cosas, estoy hablando de provincia específicamente, la inmediata reincorporación de los despedidos, que siete compañeros fueron despedidos injustamente, no al gerenciamiento privado, porque hay que respetar la carrera bancaria, también descongelar los ascensos y las promociones, porque últimamente no están ingresando personal, y especialmente también algo que hay que tener muy en cuenta, porque nuestra seccional se ve un poquitito tocada, porque existe la posibilidad de algunos cierres de delegaciones o sucursales pequeñas. En el caso de nuestra seccional, nos veríamos afectados con el cierre de la delegación Blackier, con la pérdida de seis o siete puestos de trabajo, y además con la incomodidad que esa localidad va a tener por no tener su banco al cual está acostumbrado desde hace tantos años. Así que bueno, el paro para mañana del provincia es firme e inamovible, 24 horas sin asistencia al lugar del trabajo, ni recarga de cajeros automáticos, Andrea. Perfecto. Carlos, muchísimas gracias como siempre. No, gracias a vos, muy amable. Que tengas buen día, hasta luego. Chao, chao.